INNOVACIÓN EDUCATIVA TEMPORADA 3 EPISODIO 4 Hola innovadores e innovadoras, esto es Innovación Educativa, el podcast en el que hablamos sobre aprendizaje cooperativo, ABP, gamificación y todas aquellas apps y estrategias que te ayudarán a mejorar tu clase mañana mismo. Soy José David, maestro de primaria, formador de docentes, innovador certificado de Google y co-host del programa G Suite Edu Podcast. Estás en tu casa, la casa de la innovación, así que relájate y disfruta, porque esto empieza en 3, 2, 1… ¿Qué tal, cómo estás? ¿Bien? ¿Has innovado estos días? Imagino que sí. Bueno, aunque mucha gente crea lo contrario, recuerda que innovar no tiene por qué incluir tecnología. No tenemos por qué usar el último dispositivo que haya salido al mercado o la actualización más reciente de nuestras herramientas digitales. Innovar es introducir algo nuevo a tu clase de manera que la mejore en algún sentido. Por ejemplo, si introduces el aprendizaje cooperativo en tu aula para desarrollar en tus alumnos habilidades interpersonales y aumentar su motivación, pues estarás innovando. Claro que sí. Pero eso sí, debe iniciar el proceso de transformación del aprendizaje de tus alumnos e ir asociado a una reflexión continua. Y el cooperativo no es que sea precisamente algo reciente, que va. Muchos colegios llevan unas cuantas décadas aplicando en sus aulas esta metodología activa. Siempre hay tiempo para la innovación. Y yo pienso además que es algo obligado para todo docente que se preocupe por mejorar el aprendizaje de sus alumnos. Bueno, esta semana he empezado una formación sobre Flip Classroom para profes de primaria y secundaria. La estoy haciendo aquí, en el Centro de Formación de Profes de Elda, la ciudad donde vivo y trabajo en la provincia de Alicante. Y esta formación tendrá una duración de ocho sesiones de dos horas y media cada sesión. Tengo que decir que estoy muy contento con el grupo de profes que están asistiendo porque están muy motivados y además tienen muchas ganas de aprender. Llevamos dos sesiones y ya nos hemos convencido sobre la necesidad de que el aprendizaje de nuestros alumnos tiene que ser un proceso completamente activo e interactivo. También hemos introducido el modelo Flip Classroom como una solución para aprovechar mejor el tiempo y los espacios tanto en clase como en casa. Y para darle forma a esta solución propuesta, ahora estamos analizando cómo diseñar de forma consistente las actividades tanto para casa, lo que llamamos el espacio individual, como para clase, el espacio grupal. Y todo ello siguiendo los fundamentos de la taxonomía de Bloom. ¿Y estamos aprendiendo a utilizar herramientas digitales? Por supuesto que sí. Es que nos ofrecen muchas posibilidades y es algo que debemos aprovechar. Pero por otra parte, también estamos aprendiendo a utilizar dinámicas cooperativas. Claro que sí. Muchas de las técnicas que hemos visto y vamos a ver en este curso podcast, las estamos poniendo en práctica a la hora de aplicar el modelo Flip Classroom en el espacio grupal, es decir, en nuestra clase. Te lo podrás imaginar, ¿no? Hemos puesto en práctica la estructura 1, 2, 4, el folio giratorio. De hecho, estas estructuras cooperativas se explicaban precisamente en los vídeos que vio la señorita Cooper en el episodio anterior. ¿Los viste tú también? Yo espero que sí. Y que los hayas aplicado en tu clase con tus alumnos. ¿Recuerdas cómo se quedó la historia de la señorita Cooper? Pues ahora mismo, vamos a ver cómo continúa. Pero antes de nada, quiero dar las gracias a todos los que seguís esta historia semana a semana y ayudáis a difundirla por las redes sociales. Gracias a Marta Borraz, que me escribe en iVoox, una de las plataformas más usadas para escuchar podcast. Y Marta dice, Hola José David, soy opositora para secundaria y gracias a ti estoy descubriendo una nueva forma de entender nuestra labor de educadores y estoy emocionada y muy motivada. Estoy estudiando más y mejor y utilizando todo lo que compartes con nosotros para inspirarme. Además, me has convencido de lo importante que es compartir en lugar de competir. ¡Gracias! Pues muchas gracias a ti, Marta, por escuchar y seguir este curso podcast. Me encanta mucho además saber que estos episodios os motivan y os inspiran para mejorar la educación. Yo los comparto con vosotros precisamente para eso. De nada serviría quedarme con estos conocimientos y experiencias para mí solo y para nadie más. Además, sabéis que hoy en día hay muchos otros docentes que comparten recursos muy útiles. Desde aquí envío una vez más mi agradecimiento a todos ellos. Marta, no dudes en hacerme llegar las preguntas que te vayan surgiendo y mucho ánimo en tu estudio de esas oposiciones. Estoy convencido de que todo lo que aprendas aquí vas a poder aplicarlo tanto en la oposición como en tus clases, que espero que sea muy pronto. Pasamos al comentario por Twitter de Antonio Garrido, arroba AntoGG83. Antonio es ya un icono en este podcast y es que hemos hablado de él en los últimos episodios. Recordaréis que precisamente en el episodio anterior nos dijo que escuchaba la historia de la señorita Cooper de camino al cole con su mujer y su hija. Antonio me escribe ahora, he escuchado en familia la aventura de la señorita Cooper. Esperando el próximo, igual se encuentra con 421. Interesante también en determinadas ocasiones. Pues muchas gracias a los tres por seguir esta misteriosa historia. Ya hemos visto la estructura cooperativa 124, así que os podréis imaginar en qué consiste la 421 como dice Antonio, ¿verdad? ¿Se encontrará la señorita Cooper con esta estructura? Pues eso lo sabremos muy pronto. Lo dicho, gracias a los tres y en especial a Carlota, que es su hija. Y por último cito el mensaje de mi compañera Anabel, de quien ya hablé también en el episodio anterior. Anabel me escribe, venía yo tranquilamente escuchando un podcast muy guay cuando me he escuchado citada. ¡Qué privilegio y qué ilusión! Entiendo perfectamente a la peque que iba frustrada por no saber cómo acababa la historia de la señorita Cooper. Se refiere a Carlota precisamente. Es que engancha. Además, ha sido a tocar la sensibilidad haciéndonos empatizar con el sustillo de la cucaracha. Está planteado de una manera genial, fácil de seguir y con ganas de más después de un programa. De nuevo, muchas gracias por enseñar e inspirar. Además, Anabel me envía la foto de una profe que identifica con doña Tradis. Me escribe, y en mi mente ya le he puesto cara a la señorita Tradis. Es la profe de una película muy conocida. Te doy una pista. Es grande, corpulenta y da un poco de miedo. ¿Sabes de quién se trata? Pues te dejo la foto en las notas del programa de mi web para que la veas. Pues muchas gracias, Anabel. Y ahora sí, continuamos con la misteriosa historia de la señorita Cooper. La señorita Cooper cerró la puerta dispuesta a hablarle sobre cómo iban a sentarse a partir de ahora en clase. Y justo en aquel momento, un alumno dijo en voz alta, señorita, ¿hoy no llevas la camiseta? La mayoría explotaron de risa y la señorita Cooper se volvió a poner roja como un tomate una vez más. En ese momento, una alumna se le acercó. Tenía un semblante triste. Se notaba preocupada. Nada que ver con sus compañeros, que continuaban riendo a carcajadas. La señorita le notó algo muy especial. ¿Por qué todos los alumnos se reían menos ella? La niña sacó algo de su bolsillo. Era una nota arrugada. Extendió su mano y, con un gesto de complicidad, se lo puso en la mano de la señorita. Cooper abrió la nota y, mientras la clase seguía alborotada, la leyó. Uno, dos, cuatro, decía la primera línea. Folio giratorio, decía la segunda línea. Firmado, Carlota. ¡Eureka! Dijo la señorita. Acabo de descifrar los dos códigos que me faltaban. La señorita Cooper buscó inmediatamente uno, dos, cuatro y folio giratorio en internet. La señorita Cooper vio sin parpadear los vídeos que explicaban estas dos estructuras cooperativas. ¡Qué fácil me parece esto! Pensó. ¿Y si lo aplico en clase? Se preguntaba mirando con preocupación a los alborotados alumnos de sexto de primaria que tenía frente a sus ojos. No tenía muchas más opciones. Se sentía impotente ante estos alumnos preadolescentes, así que se armó de valor y lo hizo. En solo tres minutos había colocado las mesas de todos sus alumnos en grupos de cuatro. Empezó con la estructura folio giratorio. Chicos, ¿el nombre de cuántos youtubers conocéis? Todos hacían gestos de conocer más youtubers que nadie. En cada grupo habrá un folio. El primer alumno de cada grupo escribirá el nombre de un youtuber y solo uno, y se lo pasará a su compañero de la izquierda. Este compañero escribirá el nombre de otro youtuber y se lo pasará al siguiente compañero. Y así el folio irá girando por todo el grupo, dando vueltas. Ganará el equipo que más youtubers consiga escribir en tres minutos. Ah, por cierto, y no está permitido hablar. El tiempo empieza en tres, dos, uno... La actividad fue todo un éxito. Los alumnos se miraban atónitos con caras de sorpresa y diversión. La señorita Cooper probó ahora con la estructura uno, dos, cuatro. Chicos, me ayudáis a crear una lista de reproducción con vuestras canciones favoritas, que cada uno escriba de forma individual los pasos necesarios. Cuando diga cambio, compararéis vuestra respuesta con la de vuestra pareja de hombro. Si coincidís en todos los pasos, genial. Y si no, mirad a ver qué tenéis diferente y así os ponéis de acuerdo. Y cuando vuelva a decir cambio, compararéis vuestra respuesta con la otra pareja de vuestro grupo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Los alumnos hicieron la actividad con tanta emoción que no les parecía que estuvieran trabajando. Otro éxito que se apuntaba la señorita Cooper. Evidentemente, la señorita Cooper tenía que adaptar el contenido de sus actividades para atraer la atención de sus alumnos. Porque menudo comienzo había tenido con ellos. Sin embargo, ella sabía que una vez se los llevara a su terreno, empezaría a hacer actividades motivadoras e interactivas sobre matemáticas, lenguas, sociales, naturales... Eso sí, aplicando las estructuras cooperativas uno, dos, cuatro y folio giratorio. Fáciles, divertidas y efectivas. Menudo descubrimiento el de la señorita Cooper. ¡Guau! ¡Esto del aprendizaje cooperativo funciona! Decía contentísima. Los días fueron pasando y las clases de la señorita Cooper se convirtieron en las preferidas de estos alumnos. Menudo cambio, ¿no? Sin embargo, al poco tiempo, sus actividades empezaron a perder eficacia. Al principio estaba bien, pero con preguntas sobre matemáticas, lengua y otras asignaturas, había grupos que no funcionaban bien o que eran incapaces de hacer las actividades. Y otros las terminaban enseguida. Así que la motivación de algunos grupos, y también la de la señorita Cooper, empezó a disminuir rápidamente. Le daba muchas vueltas a este problema, tanto por el día como por la noche. Y cada vez funcionaban peor sus clases, pero no encontraba ninguna explicación. Utilizó aquella hoja de cálculo que había encontrado episodios atrás. ¿La recuerdas? Con ella cambió los grupos una y otra vez, pero por más que lo intentara, el problema no desaparecía. La señorita Cooper empezó a perder la esperanza en el aprendizaje cooperativo. Era jueves y había tenido una semana horrible. Aquella noche tampoco podía dormir. A las tres de la madrugada no se oía nada en la casa de la señorita Cooper. Pero sus ojos permanecían abiertos como platos. Entonces, su móvil sonó. ¿Quién demonios sería aquellas horas? En menos de un segundo, ya tenía el móvil en sus manos. Un misterioso correo electrónico que acababa de recibir le iba a salvar de todas sus preocupaciones. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Quieres leer el misterioso mail que recibió la señorita Cooper? Te dejo el enlace en las notas del programa para que averigües cómo continúa esta historia. Puedes seguirme y comentarme en Twitter como arroba serendipium y en mi web josedavid.com. Además, te animo a que dejes tu valoración y reseña en tu app de podcast y que lo compartas con alguien a quien creas que le puede ayudar. Recuerda que puedes seguir transformando tu aula con el podcast que hago con David Santos, G Suite Edu Podcast. Sé feliz, disfruta en clase y disfruta de la vida. Nos volvemos a escuchar muy pronto. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.